Al principio fue un poco difícil, me costó entrar, me costó adaptarme un poco a lo que es la ciudad y demás pero creo que el final de temporada ha sido sin ninguna duda especial, voy a decir especial porque como ya dije, tanto el cuerpo técnico como mis compañeros sobre todo me han ayudado mucho a sentirme a gusto, a sentirme cómodo como en casa y de siempre me voy a acordar del milandés ahí donde vaya Sí, bueno, creo que son etapas de la vida incluso, estaba en un momento en el que ni yo mismo sabía lo que quería y bueno, el venir a un club en el que al final se centra en exclusivamente jugar, en mejorar, en el día a día pues quieras que no, pero eso te da un aliciente para ir mejorando, para ir olvidando ese mal trago que me tocó pasar como lo ha podido pasar a muchos jugadores y bueno, pues mira ahora, como tú dices, dando goles, haciendo goles, asistencias y demás muy contento y lo que digo antes, siempre voy a estar agradecido al milandés por haberme devuelto esas ganas de jugar otra vez de fútbol Pues creo que un punto de inflexión, un punto de inflexión en el que bueno, vienes siendo un niño como casi todos los que empezamos aquí y bueno, es una de las virtudes que tiene este club que al final te hace madurar, te hace mejorar en aspectos en los que tienes que mejorar porque si no en esto del fútbol pues te quedas y creo que es fundamental, yo recomiendo a toda la gente, a todos los chavales esos que están en las canteras porque bueno, por la filosofía del club, sabemos que es un club que apuesta por talentos jóvenes y que de verdad que no se lo piense porque igual, aparentemente de primeras dices, uh, milandés, no conozco el sitio, no conozco la ciudad pero sin ninguna duda van a salir reforzados y de cara a los objetivos que tenga cada uno van a salir beneficiosos seguro